No, es que no es posible mi amor, los tuestas nos tenemos que reproducir, la trascendencia tiene que seguir, mi amor Yo tengo que tender mi porotito Y si lamentablemente no lo puedo hacer con vos, te tengo que... El siguiente, sin nosotros Permiso Adelante, pasamos Y doctor, ¿cuál es el motivo por el cual no podemos tener un hijo? Sí, acá le tengo los resultados Esto es suyo Y esto es suyo S, S, P, M ¿El tuyo? N Viste, yo te dije que vos eras la del problema, eh Mira, acá dice, sano, sanote, puro machote Y el tuyo dice, no No, no señor, usted está equivocado El de su esposa dice, normal Y el suyo dice, solo sirve para mear